No queda Esperanza. ¿Acaso alguien dijo mi nombre? Soy yo, Esperanza, quien vence al mal y lo envía de vuelta al lugar de donde salió. Soy yo, Esperanza, quien restaura el bien y salva al mundo. Soy yo, Esperanza, quien... ¡Oh! ¿Y eso qué? ¡Hey! ¡Qué divertido! ¿Tú eres otro monstruo? ¡No! ¿Sabes cómo deshacerte de ellos? Oh, qué divertido. Y... ¡Oh, sí! Sé cómo deshacerme de los espíritus malvados antes de que dañen el mundo por toda la eternidad. ¿Eternidad? E-ter-ni-da-ad. Oh, oye, ¿perdió sus neumáticos por accidente o a propósito? ¡Wow! Y... ¿decía...? ¡A brincar! ¡Saltando hasta el cielo y más! Me retrasé, pero ya voy para la casa. ¡Ya vien a casa! ¿Qué voy a hacer? ¡Vas a divertirte! ¡Mala! 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 ¡Guau! ¡A todo el mundo le encantaba bailar en los 70! ¡Ayuda! ¡Guau! ¡Pero miren quién regresó de rodillas! ¡Qué buena fiesta, niña mala! ¿Qué dijo niña mala? ¿Y? ¿Qué parte de tu plan de 19 pasos es esta? ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo siento! ¡Me equivoqué! ¡Espera! ¡Repítelo! ¡Que me equivoqué, debí! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! Ok, lo quiero de tono. ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Mi nuevo tono! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Chicas! ¡Debemos meter a los monstruos! ¡Devuelven ese cofre! ¡Y esa chica es la única que sabe hacerlo! ¡Bombón! ¡Te ayudaremos! ¡Pero debes confiar en nosotras! ¡Ok, ok, ok! ¡Lo que digas! ¡Ya voy! No hay forma de que la haga hablar. ¡Volví! 1. Esperanza ama a los animales tanto como yo. 2. No se bajará del trampolín. 3. Dijo que lo que hay que hacer para que vuelvan al baúl es hacerlos decir... ¡Dáleme! Significa hasta luego en griego. ¿Ves? Es la mejor. Muy bien. Hay que planear. Dijiste que escucharías. Sí, pero planear... Que nos escuches. Bien... Muy bien, Burbuja. Ya sabes qué hacer. ¡Atención! ¿Quién quiere encender la fiesta? ¿Quién? Y ahora es un gran honor presentarles a ustedes... ...a la única e irrepetible... ...Rapera... ...Chica... ...MALA! Alócate. ¿Cómo? Oye, Burbuja. Yo digo conserva. ¡Tú di tira! ¡Conserva! ¡Chica! ¡Conserva! ¡Tira! ¡Claro! ¡Muy bien, amigos! Cuando yo diga chica, ustedes dirán mala. ¡Chica! ¡MALA! ¡Chica! ¡MALA! Cuando diga monstruo, dirán pie cero. ¡Monstro! ¡Cerrado! ¡Monstro! Cuando diga examen, dirán sorpresa. ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen! ¡Sorpresa! Rápido. Oh, sí. Cuando diga sí, dirán... ¡Dáleme! ¡Sí, sí! ¡Dáleme! ¡Sí, sí! ¡Dáleme! ¡Sí, sí! ¡Dáleme! ¡Dáleme! Un segundo. ¡Lo hicimos! Bueno, casi. ¡El profesor volverá en cualquier minuto! ¡Descuida! ¿Dos pilas? ¡Dos pilas! ¡Niñas, volví! ¡Profesor! Oigan, hicieron un grandioso trabajo organizando todo. ¿Trabajaron en equipo? ¡Por supuesto que sí! ¡Buen trabajo, niñas! ¡Wii! 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 ¡Oh! ¡Una bicicleta! ¡Woohoo! ¡Bicicleta! 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 Bueno, es hermoso tener un poco de esperanza en el mundo.